Ya entonces Supongamos que estamos con carga Hacemos patachica agachado Con buen chico y queremos hacer adelante Y sucede eso Lo que tenemos que hacer es perder la carga ¿Cómo perdemos la carga? Volviendo neutro y volviendo abajo atrás Así Uno, volver neutro Uno, volver neutro a dos Y el radio es así Y nos aseguramos que no nos sale el este La segunda parte es hacer up atrás Y en vez de cargar abajo atrás Uno carga el abajo adelante Porque Así es más natural el movimiento de la up atrás hacia atrás Y después hacia arriba Para hacer el most leisure Suena un poco difícil Pero en el fondo eso asegura que Después solamente haciendo una up Hacia adelante con patada No sale el super Perdón A la concha Eso Así mismo se puede hacer el climax Entonces todo queda así Ay disculpen Así queda todo Lontito Muchas muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Gracias Gracias.